Hola que tal, mi nombre es Eladio Cardoso Cruz, actualmente estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica, curso del décimo cuatrimestre, que estudio en la que es la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Sudsen. Bueno, a continuación les voy a dar una breve explicación sobre lo que es el tema de procesos de la negociación. Procesos de la negociación, es el proceso a través del cual se desarrolla una negociación desde el momento en que las partes involucradas se preparan para esta, hasta el momento en que intercambian valores y llegan a un acuerdo. Bueno, una de las ideas principales de este tema, se refiere a procesos de negociación, se refiere a que se da un, no se puede decir, una, una, se llega a un acuerdo entre ambas personas para negociar, no se, ya sea un objeto, una, o una cosa, que intercambian palabras e ideas hasta llegar a un acuerdo. Dentro de este tema existe lo que es la preparación, de esta, bueno la preparación es la idea clave en toda negociación, determinamos que es lo que queremos lograr, nuestros objetivos y nuestros argumentos o tácticas o lo que son las ideas para, que utilizaremos para, para dicho, dicho negocio para negociar alguna cosa. También existe lo que es el inicio de la negociación, al iniciar la negociación es recomendable enmarcar la negociación como un esfuerzo conjunto y mostrar respeto y preocupación por los intereses o actitudes de la otra parte y por lograr un acuerdo favorable para ambos. Bueno, esto lo que nos quiere decir es que debemos, este, más que nada a nosotros, mostrar el interés sobre lo que queremos, ahora sí, lo que queremos negociar para, no sé, no para, si nos sirve para nosotros mismos beneficiarnos o y tener favores a nosotros, para tanto para la persona que está vendiendo y tanto como para la que va a comprar o negociar. En esta etapa de inicio de la negociación debemos explicar algunas de nuestras necesidades, intereses o actitudes. Bueno, aquí lo que tenemos que, lo que debemos de hacer es, bueno, se refiere a nuestras necesidades, quiere decir que para qué lo vamos a ocupar, en qué, en qué vamos a, en qué nos va a beneficiar dicho, dicho negocio o dicho producto. También debemos de ser, este, cautelosos al proporcionar información adicional que, aquí se refiere que de, al momento que estemos intercambiando palabras con la otra persona debemos, debemos, este, debemos decir cosas favorables que nos puedan beneficiar, tanto a nosotros como, bueno, también existe lo que es el análisis de la contraparte, dice que es el proceso de la negociación, consiste en analizar la, este, la otra parte ya sea a través de preguntas formales o informales, debemos de tratar de determinar y analizar sus verdaderas motivaciones, necesidades e intereses, sus prioridades y su punto de reserva, su estilo de negociación, su perspectiva, sus fortalezas y sus debilidades. Bueno, aquí lo que nos, lo que, más que nada lo que nos quiere dar a entender es que nosotros como, como personas debemos, este, demostrar nuestro, lo que es nuestro interés y la necesidad por la cual queremos, este, adquirir o negociar, dicho, no sé, un producto o X cosa. También existe lo que son las propuestas, nos dice que las propuestas es una táctica de negociación en la cual consiste en establecer una oferta elevada con el fin de que la otra parte, la otra parte o personas, este, anje su percepción sobre el rango de posible acuerdo. Busque un acuerdo cercano al punto de nuestra oferta. Bueno, aquí lo, lo de esas propuestas, este, más que nada lo que, como nos dice consiste en establecer una oferta para obtener beneficios ambas personas. También existe lo que son intercambios, bueno, intercambios es la idea, es la etapa en la cual, este, necesitamos intercambiar valores para nosotros tengan tanto valor como para la otra persona. Por valores que para la otra persona aparte no tenga tanto valor, pero para nosotros sí. Un aspecto importante en esta etapa de intercambios es el de saber, el de ser flexibles y hacer concesiones que no teníamos previsto. Hacer la situación lo amerita. También existe lo que es la etapa del acuerdo. Nos dice que esta es la última etapa del proceso de la negociación, es la etapa del cierre o acuerdo. Antes de llegar al acuerdo también es recomendable haber tratado todos los puntos relacionados con la negociación para que de ese modo evitemos que la otra parte pueda realizar demandas de últimos minutos. Una vez llegando a un acuerdo es recomendable poner escrito todo lo acordado y luego firmar el documento para que de ese modo evitemos conflictos y confusiones futuras. Bueno, este es lo que, esto, esto es todo de mi parte. Bueno, un proceso de negociaciones, este, más que nada tenemos que dar nuestras, nuestras ideas para obtener tanto beneficios nosotros como las otras personas para llegar a un acuerdo. Gracias.